¿Qué es la sorpresa del Partido Democrático? Y de las normativas del Jurado Nacional de Elecciones en el marco de las elecciones regionales y municipales de 2022 es que hemos iniciado pues esta carrera política donde ya hemos visto que hay propaganda electoral no solamente de nosotros sino también propaganda de diversos partidos políticos. Pero donde ayer hemos recibido la gran sorpresa que lamentablemente nuestro local de campaña que está ubicado en la calle Real pues estaba rayada con graffiti, con frases que atentan contra la dignidad de las personas que están postulando, contra su honor también. Y no solamente fue en nuestro local en la calle Real que tenemos prácticamente dos pintas sino también en otro punto de la calle Real, en la calle Real pues la que va a la dirección al Camino del Ingenio. Tenemos dos pintas más y lamentablemente que es con la calle Coliseo y lamentablemente también habían dos pintas más que suponemos lo han rayado o pues han hecho todos estos actos en horas de la madrugada del día de ayer. Nosotros el día de ayer hemos hecho justamente las denuncias porque han rayado, han afectado parte del local que es prácticamente lo que es una propiedad privada y hemos venido aquí a la comisaría para que hagan la constatación también de las pintas porque todo esto nosotros tenemos la documentación, los permisos que se hacen previamente con los dueños también de las paredes. Entonces hemos hecho una denuncia, hemos hecho también una ocurrencia y la policía ha ido a constatar, ahí están las imágenes, ha ido a constatar al local, a las pintas donde están dañadas y prácticamente nosotros rechazamos estas acciones. Estamos iniciando una fiesta electoral porque es así, una fiesta electoral que estamos iniciando este año de las elecciones municipales y regionales y lamentablemente iniciamos mal, iniciamos con este tipo de cosas, con este tipo de cosas que rechazamos totalmente y que van en contra de la buena fe y de las buenas costumbres que nosotros tenemos. Pero hasta el momento no sospechamos de ninguna otra persona, pero sí, como ya estamos en este ruedo político, podría ser de repente algún militante o algún simpatizante de algún otro movimiento o partido político que está justamente en esta contienda electoral. El mensaje que yo quiero dar justamente es que estamos iniciando esta carrera electoral y pues que lo hagamos de manera limpia, no con estos actos que demuestran guerra sucia, que también estos actos ya quedaron en el pasado, es momento de que nosotros hagamos una nueva política, somos nosotros jóvenes, políticos jóvenes, nuevos, y nosotros lo que nosotros queremos hacer es hacer una carrera política limpia porque si hacemos las prácticas políticas como lo vienen haciendo ahora de guerra sucia, de esa política tradicional, porque siempre se dice que la política es sucia y lamentablemente esas personas se encargan de seguir manchando justamente la política y es por eso que muchas veces la gente ya no cree en los políticos, pero es importante que nosotros hagamos, le invito a todos los candidatos, precandidatos o a los simpatizantes, militantes que me están escuchando, pues les invito a que justamente participar de manera limpia, ¿no? O sea, todos tenemos el derecho de participar, siendo candidato a regidor, a alcalde, lo que sea, pero hagámoslo de una manera responsable, de una manera limpia, sin ataques, sin difamaciones, sin injurias, porque recuerden que más allá de nosotros como candidatos, detrás de nosotros hay una familia, en muchas ocasiones hijos, familiares y no solamente atentan contra nosotros cuando dicen una palabra o rayan una palabra en un mural, sino también contra la familia, pónganse a pensar o pónganse en los zapatos de nosotros, ¿no? Cómo se siente la familia, muchas veces no se ponen a pensar eso, entonces nosotros también estamos haciendo una campaña austera, una campaña con nuestros propios recursos, con nuestro propio peculio, y eso nos cuesta, y también estar borrando, hacer la pinta de nuevo es todo un gasto, entonces yo quiero pedir realmente que cesen ya, cesen totalmente estos hechos y que hagamos una campaña de propuestas, una campaña de ideas, no una campaña de ataques, de amenazas o de este tipo de difamaciones, injurias, o estar dañando la propaganda electoral de otro candidato, entonces esperemos que en algún momento se den justamente con las personas responsables, ya la policía se está encargando de todo esto, y también nosotros vamos a hacer las averiguaciones, si es que hay también la facilidad de alguna cámara cerca lo vamos a solicitar, pero por el momento la invitación y la invocación es que hagamos una carrera política limpia, tranquila, porque se supone, se supone que todos tienen el mismo objetivo de hacer las cosas bien y de buscar el bienestar del distrito, pero con este tipo de acciones no, así no se hace política señores, la política se hace con propuestas, con ideas, entonces esperemos que no vuelvan a darse este tipo de hechos que ya se vienen dando dos días consecutivos y ya van siendo dañadas aproximadamente cinco pintas para nuestro local, y cualquier incidencia nosotros vamos a seguir informando a las autoridades policiales y también a ustedes como medio de comunicación que es un medio totalmente importante. Gracias por ver el video.